Soy Raúl Orihuela Vico, soy enfermero y vivo aquí en Motril. Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Siempre me ha gustado el poder aportar algo y en hacer las cosas un poquito mejor. Es muy bonito y muy gratificante el poder ayudar a estos pacientes, a nuestros pacientes, a que su vida sea un poco más fácil. El poder enseñar y educarles en muchos aspectos que les produce una gran incertidumbre y temor. Y luego incluso el poder llevar esta educación también a sus familiares y el poder enseñarlo a ellos. A Raúl le surge la necesidad de crear el taller del cuidador, puesto que nuestros pacientes son con edad avanzada y la mayoría los cuida alguien en su casa o le ayuda a enfrentarse a su enfermedad. Empecé yo a dedicarme a llevar el programa de formación que hacemos aquí en la clínica con el paciente. Enseñarle, educarlo, ponerlo en situación, pero con los aspectos más específicos, o con las cosas que a lo mejor no pudieran entendernos, centrarnos con los familiares o cuidadores principales. Los dividimos en dos sesiones. En una primera, pues bueno, los ponemos en situación, claro. Vemos diferentes aspectos del hemodiálisis. Y luego ya en una segunda sesión, pues trabajamos el aspecto emocional, que muchas veces, sobre todo los familiares, asumimos este rol, este rol de cuidador, y nos echamos todo a los hombros, toda la carga, y supone un gran trabajo, sobre todo emocional. Desde que llegó a nosotros la aplicación D-Care App, la verdad que fue muy emocionante cuando la vimos, y de momento todos nos pusimos mano a la obra de poder presentársela a nuestros pacientes. Se lo enseñamos, nos ponemos en contacto con familiares, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, para hacerle llegar toda esta educación que hacemos con el paciente aquí en el centro, y de hacerle llegar esta aplicación que al final le da a nuestros pacientes libertad de poder ver sus tratamientos, de poder ver en donde hay centros de diálisis que puedan acudir ellos. Entonces resulta muy útil y creemos que está mejorando la vida de nuestros pacientes. La verdad que los premios de Abeno Award fue todo una sorpresa para mí, porque bueno, desde la nominación que mi supervisora había mandado mi inscripción, explicando todo lo que hacemos aquí en la Escuela del Cuidador, pero que yo no sabía nada. Entonces fue todo una sorpresa cuando me dijeron, oye Raúl, que has quedado finalista, y yo, pero finalista, pero esto... Y luego el momento de esa gala final, que la vivimos aquí en el centro, y ver mi nombre salir ahí en esa pantalla, en Arabia Saudí, que fue la gala final, fue sorprendente. Estábamos todos súper emocionados y ilusionados. Como directora de clínica, que uno de mi equipo tenga ese premio y que tenga tanta repercusión, y que la está teniendo, de hecho, pues una gran satisfacción. Estoy muy orgullosa. ¡Gracias!